El Padre Óscar Camacho 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 La cuestión de nuestra respuesta La que sale de nuestro corazón Esta nos exige una definición personal con respecto a su persona En otras palabras nos dice Quiero saber si tu joven Si tu cristiano Si tu bautizado Si tu católico Sabes hasta que punto Estas dispuesto A jugarte la vida conmigo Saber hasta donde Alcanza tu compromiso cristiano Saber hasta que lugar Estas decidido A llegar En este largo camino Que inicias conmigo Definitivamente El camino nos conduce a una vocación El camino nos conduce a la realización De nuestro proyecto de vida A ser uno en Jesucristo Para que entonces Jesucristo vea con garantía Que la respuesta No es cualquier definición textual La respuesta la damos desde la vida Joven Caminando tu proceso de vida Y dándote la oportunidad De conocer a Jesús En la identidad de tu vocación Te invitamos este domingo A confirmarle a Jesús Que lugar ocupa en tu vida Una bendición para todos ustedes Y que el Evangelio Nos unifique Y nos haga Discípulos y misioneros Del Señor A quien en este domingo Nos ha permitido reconocer Y nos ha permitido definirlo En nuestra vida Una bendición para ti Una bendición para tu familia Y nos vemos En el próximo mensaje Dios los bendiga Gracias por ver el video